Un momentito, no quería dejar de pasar que hoy en conmemoración del nacimiento de Norberto Papo Napolitano es el día de guitarrista argentino, no tocamos temas de Papo pero vamos a hacer una breve Pero que estoy tan sola en la vida, que mejor me voy Amaga, amaga nada más Bueno, el tema que sigue Dedicado a todos mis compañeros docentes, que ya vi algunos por acá Incluido mi compañero de banda Estamos en el horno con las paritarias, chicos Entre otras cosas, ponemos Pero el tema viene de la temática, igual no nos pasa solo a los docentes Digamos, ¿no? Suerte que es 10 de marzo Si lo hacíamos el 20, capaz que no venía ni el loro, ya no te queda un peso Un poco de eso habla este tema Ya no tengo un peso más ¿Qué va a ser? Va Cubre mi sueldo hace 10 días Ya no tengo un peso más 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 Varias boletas vencidas Y muchas deudas que pagan La景idad de la noche Ya no tengo un peso más No tengo un peso más No tengo un peso más Solo queda una mostaza Mayonesa y buen fiamjal Una lechuga vieja Y un limón por la vida Y un limón por la vida Ladran y ladran sin parar Está el cartero repartiendo La boleta del gas Ojalá que se lo coman Que no la pueden tomar Cobre mis sueños de diez días Y ya no tengo peso más Cobre mis sueños de diez días Yo no tengo peso más Él me tiene treinta días Solo me faltan veinte más Él me tiene treinta días Solo me faltan veinte más Él me tiene treinta días Él me tiene treinta días ¡Alguna la cosa!